Bueno, ¿qué tal amigos y amigas que me siguen en las diferentes redes sociales, en el Facebook, en Twitter, en YouTube, especialmente donde cargamos semana a semana, día a día, algunos videos de diferentes temas relacionados con la educación, la cultura, la economía también, los negocios, el arte y mucho más. Entonces, el día de hoy estamos aquí con, estoy aquí con Belén, Belén Pesantes, que es, bueno, primero, como ustedes lo ven en pantalla, es una madre de familia que trabaja desde casa, está con su bebé, como conversábamos antes de comenzar este video previo, Belén decía que es la tecnología nos permite o les permite a las mujeres trabajar desde casa, como lo ven a ella con su bebé. Entonces, bienvenida Belén, yo quisiera un poco que me cuentes para comenzar, creo que podemos tener tres momentos en esta entrevista o charla, como lo quieras tomarlo. Bueno, primero sería un poco indagar sobre tu vida, sobre tu biografía, tu formación, ¿quién es Belén? Ese sería el primer punto. Después, una introducción a lo que es la economía digital y el marketing digital, que es tu rama. Y después ya podemos irnos concretando en qué andas ahorita y en qué trabajas con tu emprendimiento. Esos serían como los tres momentos, unos 15 minutos, 10 a 15 minutos, sin ser rígidos, sería más o menos los tiempos que nos podemos manejar. Entonces, te doy a ti la palabra y quiero que me cuentes, bienvenida, ¿quién es Belén? Bueno, muchas gracias Elvis. Primero, agradecerte a ti por darme la oportunidad de estar en tu canal. Sé que tienes temas súper, súper chéveres y que estás desarrollando este proyecto ya algún tiempo. Seguro que va a ser todo un éxito, todo el proyecto que estás manejando. Y bueno, ya para empezar y empezarles a contar un poquito de quién soy yo. Bueno, yo, de hecho, nos conocimos por un proyecto de la universidad contigo, Elvis. Yo estudié en la Universidad de Cuenca, estudié dos carreras, estudié economía y después de estudiar economía, estudié también marketing. Hice una maestría en una universidad de España. Y bueno, eso como en términos de mi profesión formal. También he tomado algunas certificaciones de coaching, que es algo que me gusta mucho, el tema de desarrollo personal, de crecimiento. Y bueno, esa soy yo a nivel profesional, ¿no? Y ya al nivel más importante que es como persona, como individuo, pues yo soy esposa, tengo una familia con dos hijos. Como le ven, a mi bebé está aquí conmigo y es un bebé que va a cumplir mañana dos meses. Dos meses. Hay que ser el primer doble mes, entonces. En vez de cumpleaños, doble mes. Sí. Y bueno, mi nena que tiene seis años y mi esposo. Somos una familia de cuatro, una familia moderna, joven. Todos aquí en casa trabajamos desde la tecnología. Gracias a Dios, nosotros aprendimos ciertas cosas de la tecnología hace ya algunos años. Entonces, esa es la que soy, ¿no? Yo soy una persona que me encanta trabajar con gente. Creo que esa es una vocación que la he ido descubriendo. He participado en varios movimientos juveniles, de ayuda a niños. Entonces, creo que después de haberme desarrollado ya casi diez años profesionalmente en compañías de multinacionales grandes, la verdad, he podido ahora como dedicarme a lo que yo siento que es mi propósito de vida, ¿no? Que es ayudar a la gente a que saquen su mejor versión de sí mismo. Entonces, eso es lo que estoy dedicada. No sé, no sé, si quisieras saber algo más, Luis. Sí, bueno, yo creo que ya nos has hecho un, tanto como tú dices, tu vida, digamos, un poco íntima, tu vida personal, familiar, que siempre, yo creo que es importante porque eso permite también desarrollar capacidades. Y, como tú dices, es una familia moderna que ya incluso, con esto mucho más, muchas familias incorporan la tecnología y han incorporado y se han dado cuenta de la necesidad de la tecnología, a lo menos en esta pandemia, ¿no? Pero tú, antes de la pandemia, fuiste justamente tú con Marco, con un esposo de Belén, me introducieron a mí a lo que es el Zoom, ¿no? Yo a través de ustedes conocí el Zoom como una herramienta, no había conocido antes esa herramienta, pero ustedes ya estaban actualizados hace un año y casi dos años ya prácticamente, año y medio más o menos. Y, bueno, gracias a ustedes conocí el Zoom y desde ahí he ido utilizando poco a poco, poco a poco y ahora estamos también aquí de nuevo. Para mí es un gusto conocerte y que te presentes y, como tú dices, también en la parte profesional has seguido, o sea, tienes una visión interesante porque eres multidisciplinaria, es decir, tienes la parte económica, tienes el lado del marketing, tienes también el tema del desarrollo personal, que siempre es importante, el tema del coaching y también el tema tecnológico. Entonces, ante ello, yo creo que has dado ya una pequeña presentación tuya con estos aportes que alimentan tu vida, digamos así. Así es. Entonces, una segunda parte, un poco para ir, digamos, introduciéndonos al tema, sería, íbamos a hablar sobre lo que es la economía digital, ¿sí? Cómo la tecnología está incorporándose, que ya lo has tocado en tu presentación, me parece chévere que tú puedas utilizar, y también llames a otras mujeres a que utilicen la tecnología y puedan trabajar desde casa, en todas las partes del Ecuador y del mundo. Y, entonces, este segundo punto es, ¿tú cómo miras? O sea, la pregunta sería, ¿tú cómo miras el tema de la tecnología en el ámbito de la economía? Estamos hablando ya de una economía tecnológica prácticamente, una economía del siglo XXI, que incorpora la tecnología a la producción o a los servicios. ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, ¿qué analizarías tú la relación entre economía y tecnología digital y el Internet? Bueno, primero, partir desde el hecho de que, como cultura general, entendemos que hay etapas de la historia, ¿no? Y dependiendo de qué época estás, hay ciertas formas que la economía se rige. Por ejemplo, antes estábamos en una economía meramente industrial, donde quienes tenían el control de las industrias eran quienes manejaban la economía, antes de economías agrícolas, y hoy, claro, frente a todo lo que ha pasado, claro, esto vino evolucionando ya, siquiera unos cinco años atrás, pero el boom de la economía digital se volcó después de esta pandemia, cuando entendimos que la realidad que nos tocó vivir nos obligó a hacer uso de la tecnología. Mucha gente antes se quejaba, no, es que no soy bueno para la tecnología, es que yo no puedo, y ponía un poco una barrera, ¿no? Y ya con esto del teletrabajo, con el tema de las clases en línea, con que la única manera de comunicarnos hoy es a través de una pantalla, de un Zoom, de un Skype, de un Messenger, entonces todas las personas entendemos la importancia de la economía en la que vivimos, ¿no? Hoy, ¿cómo veo yo este momento de la economía? Yo creo que estamos en una oportunidad, una oportunidad gigante, no creo que estamos en crisis, de hecho, cuando tú estudias economía ves las distintas etapas dentro de una economía, y definitivamente después de una época como de recesión viene la época de crecimiento y de auge y todo eso, entonces yo creo que estamos en un momento en donde si tú aprovechas la tecnología y aprovechas todas las oportunidades que te da hoy y la industria de todo el tema tecnológico, puedes crear grandes oportunidades, ¿sí? Hoy tú puedes ver que el tema de la información, ya hay una democratización gigantesca de información, claro, hay información falsa también, sin embargo, hoy si tú quieres aprender, no sé, como por ejemplo, yo no sabía cocinar y hoy quiero hacerme un pollo a la, no sé, a la milanesa, hoy yo quiero aprender a cocinar, ingreso en YouTube y aprendo, si no sé cómo pintar mi casa, hoy ingreso a YouTube y aprendo cómo pinto mi casa, entonces algo que, el conocimiento que antes era costoso y requería una inversión fuerte, hoy gracias a la tecnología, al internet, a las plataformas digitales como YouTube, como Facebook, como Instagram, te permite a ti que puedas avanzar, revolucionar un poco más rápido sin necesidad de hacer inversiones monetarias grandes, entonces, y así como te puedes ahorrar dinero, hay un montón de formas de ganar dinero en internet. Antes, mucha gente cuando te decían, oye, es que vienes a ganar dinero en internet, era absurdo, tú decías, no, pues, ese es un, de pronto algo que te quieren estafar, alguna mentira que te están diciendo, y eso era antes, pero hoy, yo te digo, hay familias como la mía, por ejemplo, que vivimos 100% de negocios en línea, y mira, nosotros tenemos profesiones, o sea, mi esposo es ingeniero electrónico, yo tengo dos títulos, y sin embargo, siempre hemos estado dispuestos a adaptarnos a lo que se viene, ¿no? Y yo creo que, sin duda, las personas, las sociedades, las familias que se adapten a las distintas formas que van apareciendo de funcionar, de operar, van a ser quienes van a crecer, ¿no? Porque y la gente que no lo haga simplemente se quedará rezagado. Así es, así es, estimada Belén, tú has hecho un correcto, como tú dices, un análisis también de cómo está ahora la tecnología transformando todo prácticamente, y mucho más con esta pandemia, que para muchos puede ser una crisis, pero como dice la filosofía y el pensamiento oriental o chino, y no solo el oriental, sino también el occidental, las crisis muchas de las veces son oportunidades, ¿no? Y yo creo que esta pandemia también, o sea, si bien nos ha sacudido en muchos sentidos, a nivel espiritual, psicológico, económico, y nos sigue, digamos, golpeando de pronto algunos más, otros menos, pero al mismo tiempo, como tú muy bien lo dices, ha sido una oportunidad también para darnos cuenta de que la tecnología también involucra, por ejemplo, el aprender a aprender, digamos así, porque antes dependíamos tal vez quizás del profesor en una aula que nos esté diciendo todo y qué tienes que estudiar y no qué tienes que estudiar. Eso va a seguir, por supuesto. Sin embargo, cada vez más va a complementarse esta otra parte tecnológica, donde, como tú dices, quiero hacerme un café y no sé hacerme café, pues un cappuccino, voy a YouTube, voy a Vimeo, voy a las diferentes funciones y me hago, por ejemplo. Si es que no sé tejer y me gusta tejer, busco videos en el YouTube y en otras funciones, hasta en el mismo Facebook ahora he incorporado también videos, y hay muchas plataformas, no solo estas de aquí, pero estas son las que estamos más habituados al consumo de eso, pero realmente si nos ponemos a ver cuál es la competencia de Facebook, vamos a ver diferentes redes sociales. La competencia de YouTube, la otra vez estaba haciendo un listado, Vimeo, hay un montón que no conocemos, pero que ya existe. Y esos son prácticamente los centros de capacitación y las universidades del futuro incluso. Y ese análisis que tú dices, realmente la información y el conocimiento van a ser, digamos, el pilar de la producción y los servicios en las nuevas economías y en las nuevas empresas. Ahora, también, bueno, tú ya has hecho una opinión de lo que es la economía y haces un análisis breve, ¿no? Porque no podemos profundizar. Ojalá en las próximas entrevistas que hagamos contigo y con otras personas también que estoy pensando hacer, vayamos analizando más a fondo. Ahora, aprovechando que tú tienes dos títulos, el uno es la economía, el otro es el marketing, lo mismo, o sea, quería preguntarte, ¿qué opinas tú del manejo de las redes sociales, de cómo nos manejamos con el marketing para aprovechar las redes sociales a dar a conocer nuestros productos, nuestros servicios? Y no solo las redes sociales, sino la tecnología en general. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, igual, yo creo que siempre cuando me preguntes a mí qué veo, te voy a decir que estoy viendo oportunidades, ¿no? ¿Por qué veo oportunidades? A nivel de marketing, cuando tú vienes de trabajar de compañías gigantescas como yo he trabajado, yo he trabajado para empresas como Cervecería Nacional que produce Pilsener, como Unilever que te produce un jaboncillo dog, un shampoo, un sedal, para que la gente entienda. Vengo de trabajar de una farmacéutica alemana que te vende la Buscapina. Entonces, cuando tú vienes de esa escuela, ¿no? Donde los presupuestos de marketing son millones, millones de dólares, te estoy hablando de 500 mil dólares al mes para generar ventas, un millón de dólares al año. Cuando tú vienes de esas compañías con tanto presupuesto para el tema de marketing y de pronto te topas hoy con gente o con negocios que sin tener un presupuesto gigantesco de marketing están teniendo realmente resultados grandes a nivel de ventas, ¿no? Y eso se permite gracias a plataformas como Facebook e Instagram. Hoy, si tú ves con todo esto de la pandemia, cuánta gente movió los negocios que tenían. Sabían hacer palomitas de maíz, sabían hacer costillas, sabían hacer... Pasteles, cocteles. Pasteles. O sea, cualquier cosa que tú te puedes imaginar que podían hacer, que tú tienes la habilidad de hacerlo. Montaron un negocio y no se pusieron un local, no contrataron empleados. O sea, lo único que hicieron fue promocionarse en redes sociales. La única inversión que hicieron fue en redes sociales. Ahora, yo te pregunto, ¿Facebook e Instagram te cobra la inscripción? No te cobra. Ahora, si tú quieres ya irte por resultados mucho más grandes, tú vas a tener la posibilidad de pagarle ya a Facebook y a Instagram para que ellos te ayuden a colocar el producto donde el cliente exacto para tu producto. Entonces, mucha gente piensa que solo con publicar en grupos o por postear en sus Facebook ya la venta se está dando. No, eso es como, llamamos dentro de marketing como el resultado orgánico, lo naturalmente que viene. Pero si es que tú quieres, por ejemplo, tú tienes un negocio... Pongamos un ejemplo. Tienes un negocio de este celular, ¿ya? Y tú quieres vender este celular. Tú, claro, vas a postear en las páginas de Promociones Cuenca, en tu Face vas a avisar, tu familia, tus amigos van a saber. Pero si tú quieres tener más alcance en la venta de esto, tú vas a tener que pagarle a Facebook. Pero no le vas a tener que pagar mil, dos mil, diez mil dólares. Basta con que hagas inversiones de cinco, de diez, de quince, de hasta veinte dólares y tú vas a lograr un mejor alcance. Y te lo digo con conocimiento de causa. Nosotros montamos una tienda en línea y lo único que vendemos son unos dispositivos para entretenimiento. Y créeme que la única manera con la que nosotros hemos vendido ha sido a través de pagarle a Facebook e Instagram y decirle, mira, el perfil de mi consumidor es el chico que tiene quince años, el que vive dentro de la ciudad de Cuenca, el que tiene acceso a internet. Solo con esa información hemos generado más de unos dos mil dólares en este tiempo de pandemia. Entonces, cuando la gente desconoce eso, está desconociendo la gran oportunidad que te permite estas redes sociales hoy de generar dinero. Sí, no, entonces, mi intención hoy, cuando te hablo de esto, de la gran oportunidad, es abrirle los ojos a la gente para que la gente sepa que definitivamente si tú te apalancas de las redes sociales, puedes hacer que tu dinero crezca y crezca mucho. Así es, Belén. Realmente, a veces, por ejemplo, bueno, la mayor parte de los perfiles donde yo tengo, por ejemplo, bueno, antes de la pandemia, yo veía así más como memes, como a lo menos en Facebook, así en Instagram, más veía así como memes, como cosas chistosas, bueno, también el tema político que es fuerte, que a veces se critica y todo eso, pero ya con la pandemia, como que esto se fue dando un giro, porque cada vez la gente que antes no utilizaba o utilizaba más bien con otros fines, como por ejemplo, te digo, acabo de decir memes y ese tipo de cosas, y cada vez veo que colocan sus productos, le hacen una mejor publicidad, una mejor fotografía, ponen ahí su diseño y están vendiendo comida, están vendiendo, bueno, acá en el, por ejemplo, donde estoy yo, que es en Gualaseo, mucha gente se dedicó al tema del gastronómico, ¿no? Como un pilar, pero en el tema gastronómico, las familias, digamos, comenzaron ya a promocionar en sus estados, en sus muros, en las diferentes redes sociales y dio un giro el uso de Facebook, o sea, porque el Facebook ya está, pero el uso un poco como que fue cambiando, o sea, ya la gente comenzó a hacer ya su publicidad, sus promociones, como las palabras del marketing digital, digamos, lo utiliza. Entonces, como tú dices, realmente es verdad esto de cómo aprovechamos las redes sociales para darnos a conocer. Y lo que también dices tú, yo he hecho y he venido haciendo desde hace mucho tiempo, así mismo tengo una fanpage donde he pagado algún dinero a Facebook para también captar, digamos, clientes o potenciales clientes, digamos, seguidores. Entonces, justamente es eso. Y a veces la gente no conoce esas funciones. Inclusive, no sé si nos hablas un poco de las estadísticas que manejan, por ejemplo, Facebook e Instagram, que también son una función importante para segmentar los mercados. Sí, sí, de hecho, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Tú antes, cuando hacías marketing tradicional, por ejemplo, tú decías, oye, quiero saber, quiero llegar, por ejemplo, a las amas de casa que tienen de entre 30 a 40 años y que tienen, pongamos, dos hijos, ¿ya? Que pones esas características. O quiero llegar a las mujeres de 30 a 40 años de igual a 0. Chuta, tenías que hacerte una investigación de mercado que por el tamaño de la muestra de la población te llegaba a costar tranquilamente unos 2,000 dólares. Recuerdo que incluso contigo hicimos hace algunos años un tema de una investigación de mercado. Así es. Y el costo era de 1,000 dólares. Entonces, era un monto alto. Hoy, si tú quieres hacer lo mismo, es decir, llegar a saber dónde están esas personas, lo único que haces es vas a ingresar en el tema de Facebook y ahí hay una opción donde te permite a ti hacer segmentación. ¿Qué segmentación? Que definas exactamente cuáles son las características de una persona que puede comprar tu producto y ahí vas a poder elegir, por ejemplo, edad de la persona, condición económica, por ejemplo. No sé si acá hay, pero yo hice una campaña para una página de Estados Unidos y ahí te decía del 15 al 30% de personas con mayores ingresos en Estados Unidos. Eso significaba que la publicidad que estábamos generando le iba a aparecer en el Facebook o en el Instagram solo de esa gente que gana entre el 15 y el 30% más en los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de segmentación la puedes hacer en Facebook, ¿no? Claro, tienes que tener algo de conocimiento de cómo se segmenta y todo, pero no es ninguna cosa complicada, es algo sencillo y mira, y haces la inversión y la inversión va a darte muy buenos resultados de vuelta. Correcto. Sí, excelente, yo creo que ese es el tema que la gente poco a poco va a irse dando cuenta de esa necesidad y va a aprender a manejar poco a poco cada vez más esas tecnologías porque como tú dices, las grandes empresas o las transnacionales tienen personal súper especializado en esos campos, pero de pronto un pequeño negocio, una micro, pequeña o mediana empresa, las MIPIMES o las PIMES, de pronto no tienen alguien de planta, digamos, que maneje la publicidad, pero de pronto ya están surgiendo cada vez más especialistas, consultoras y personas que están ya especializándose en el manejo de Facebook, de Instagram y en segmentar sus mercados. De pronto por ahí también ya comienzan a salir las consultoras respecto al marketing digital, digamos que es un tema importante. De hecho, yo sé que tú igual estás con un tema de esos proyectos que podrías apoyar a la gente allá en Gualaseo y en todos los cantones que tú te mueves, ¿no? Tú también manejas mucho este tema, entonces qué chévere que mira que a partir de todas estas cosas que han ido surgiendo, también negocios han ido saliendo, ¿no? Sí, Belén, sí, bueno, gracias por mencionar eso, justamente yo trabajé también dos años con mis papás en la constructora y en lo que es Bienes y Raíces y ahí un poco les ayudaba y les acompañaba para que ellos también hagan la publicidad digital y aparte yo desde hace ya unos cinco más años, desde el 2012, 2013, son, claro, siete años o más, vengo también ya invirtiendo en Facebook y en las redes sociales y uno maneja ahí un poco esa segmentación de mercado y todo, entonces sí es importante que los pequeños negocios de acá de los cantones de la SUAI, inclusive de la misma cuenca, ¿no? Y otras ciudades del Ecuador también comiencen a adquirir estos servicios y lo podemos acompañar desde esa perspectiva. Así es, bueno, y como última parte, digamos, ya hemos abordado lo que es tu perfil personal y profesional un segundo momento que analizamos lo que es la economía y el marketing digital y quisiera ya para ir, bueno, no sé si cerrarlo, pero tenemos unos 10 o 15 minutos para no alargarnos mucho y que no sea muy cansado también el video para las personas que nos siguen en las redes sociales y focalizarnos un poquito más ya en lo que andas tú. O sea, desde hace unos dos años tú también tuvimos la oportunidad de, me mostraste un producto y unas empresas que tú estás trabajando a nivel internacional y cómo se puede invertir y es el campo del trading. Entonces, de pronto eso, cuando, bueno, cuando yo estaba en ese aspecto, estaba un poco medio capacitándose, capacitándome en las plataformas digitales, mucha gente lo ve como algo malo, digamos así. Había bastante resistencia en esa época, estoy hablando de hace un año y medio que más o menos tú me invitaste y desde ahí, bueno, yo salí por motivos personales, digamos, de esta situación, pero siempre me quedó la, las ganas de alguna vez retomar, Entonces, quisiera en algún momento poderlos retomar, pero quisiera un poco que nos expliques qué es esto del trading, un poco romper estos mitos o estas creencias, porque han habido malas experiencias, inclusive acá en Gualaseo, en Chordelé, también han habido casos y en el Ecuador en general, donde que se piensa que son como cuestiones de estafa, algo así. Entonces, yo quisiera que nos expliques tú en qué andas esto del trading, que nos aclares a las personas que nos siguen en las redes sociales y nos expliques más a fondo qué es esto del trading. Bueno, 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 a medida que la economía ha ido evolucionando y el tema de la tecnología ha sustituido muchas cosas. Antes, tú y yo veíamos películas a través de videos y alquilábamos, incluso me acuerdo que costaba un dólar la alquilada de la película y hoy ya tenemos Netflix, ya no necesitas alquilarte una película. Antes, escuchábamos música a través de un CD, una Memory Flash, y hoy ya tienes aplicaciones que pones en tu celular y escuchas la música que quieras. Entonces, entendiendo un poco cómo ha evolucionado las distintas formas como los consumidores actúan frente a un mercado, no se ha quedado atrás tampoco la forma de generar dinero. Entonces, va un poco a ese sentido, ¿no? Mucha gente piensa hoy que la única manera de generar dinero es a través de emplearte, es decir, que tengas un jefe y que el jefe te pague por las ocho o seis horas que trabajas, que ese es el modelo tradicional de generar dinero. El trading no es más que para que la gente entienda, es todo el dinero del mundo, ¿sí? Todo el dinero del mundo está fluctuando. De hecho, si tú te pones a pensar cómo es que los bancos sobreviven, yo te voy a decir, los bancos hacen plata con la plata que nosotros depositamos. Ellos no la tienen guardada en una caja fuerte. ¿Ellos qué hacen? La están moviendo, ¿no es cierto? Pasa lo mismo en un mercado de divisas o en un mercado financiero. Las personas comunes y corrientes podemos comprar una moneda cuando está un poco más barata y venderla cuando está un poco más cara. ¿Cómo la haces? No es que tú compras dinero físico, lo que tú haces son pequeñas inversiones en línea y a través de la educación lo que tú haces es saber cuándo tienes que comprar y cuándo tienes que vender. Para que tengan una idea y la gente siempre dice, oye, pero ¿de dónde sale el dinero que estás ganando? El dinero que uno gana cuando hace inversiones en línea es un dinero del mercado de divisas, es decir, de todo el dinero que está fluctuando en el mundo. Por eso es que el mercado de divisas mueve 5.3 trillones de dólares en el día. ¿Dónde está ese dinero? En los bancos, en los bancos centrales, en las casas de cambio. Todo el dinero que está fluctuando es posible o da la posibilidad a cualquier persona hoy de que tú compres y vendas y te ganes en esa diferencia de cambio. Para la gente que de pronto nos escucha acá y ya tiene más de 30, más de 35, más de 40 años, para ponerles un ejemplo más sencillo. Acuérdense de la época cuando cambiamos de sucres a dólares. Si ustedes se acuerdan, mucha gente en la calle Sucre intercambiaba dinero físico. En la calle Sucre, en Cuenca. Ajá, en Cuenca. No sé si eso pasó en Gualaseo, eso pasaba mucho en Cuenca. Entonces, la gente que tenía dólares lo cambiaba por sucres y entonces ganó, hubo mucha gente que ganó dinero en ese intercambio, ¿sí? Entonces, lo mismo, ese mismo intercambio que se hizo en esa época que estábamos transando desde el Sucre al dólar, lo puedes hacer con la tecnología, ¿ya? Y no solo con el Sucre y el dólar, puedes hacer con todas las monedas del mundo. Entonces, esa es la posibilidad que te da hoy el trading de hacer. no es algo que tú un día lo aprendes, ¿no? Si eso fuera así tan sencillo, tan fácil, tuvieras un video de YouTube y ya generaras dinero. Entonces, el trading es como cualquier otra profesión, exige que tú te eduques, que tú desarrolles ciertas habilidades, sino que pasa que como al ser algo distinto la gente tiene mucho temor, ¿no? Entonces, mi recomendación es averigua pero no de videos de YouTube porque hay mucha controversia en los videos de YouTube. Más bien, yo sí te recomiendo que escuches a alguien que ha hecho trading, alguien que está haciendo trading y que te explique esa persona porque de lo contrario tú puedes ver un video que dice Forex es falso, Binarias es una estafa y definitivamente por haber escuchado un video de esos puedes estarte perdiendo una muy buena oportunidad de generar ingresos. Y algo que a mí me parece importantísimo y valioso de que la gente tiene que saber es que el trading no te pide, no te exige que tengas un título profesional, algo que sí pasa en el sistema tradicional. Tú hoy si quieres irte a emplearte de, no sé, de gerente comercial, lo mínimo que te piden es que tengas tu título de tercer nivel. Cuando tú, para acceder a un sueldo de unos mil, mil, quinientos dólares en el trading tú no te van a exigir ningún título y a medida que tú te vayas educando y que vayas ganando la habilidad vas a empezar a poder generar dinero. ¿Cuánto dinero puedo generar del trading? Mira, hay gente que vive del trading. Si yo te soy honesta, mi familia vive del trading. ¿Somos millonarios? No, todavía no tenemos millones de dólares. Hay gente que tiene millones de dólares del trading, por supuesto, porque el mercado de divisas es tan grande, imagínate, 5.3 trillones de dólares en el día se mueven. Entonces, hay gente que vive a nivel mundial y cada vez es más la gente que vive de los mercados financieros, no solamente de divisas, de acciones, de commodities, de un montón de tipos de negocios parecidos y sin necesidad de haber ido a la universidad, solamente con la disponibilidad, claro, de tener acceso a internet, un computador y por supuesto la educación, como en todos los ámbitos. Si tú quieres ser bueno y quieres ganar mucha plata, quieres ser el mejor doctor y el mejor cirujano, vas a tener que estudiar muchos años para que puedas hacer eso. Pasa lo mismo en el trading, es que tú si quieres ganarte 5 dólares al día, claro, vas a tener un, al principio vas a tener unos resultados pequeños, pero a medida que vayas desarrollando las habilidades, las ganancias que puedes tener definitivamente son grandes, grandes y bueno, a eso es lo que, a eso apuntamos las personas que ya venimos estudiando cerca de un año este tema del trading. Así es Belén, justamente eso lo que tú dices es importante porque hay que resaltar eso de ahí, o sea, lo importante de esto del trading es, si bien no es una carrera universitaria, un ingeniero en trading que de pronto puede que después ya lo haga, ¿sí? Por la necesidad, pero por el momento, digamos, hay que resaltar que es un, o sea, lo clave aquí es la educación, o sea, sin educación, sin capacitación en el trading, no puedes arriesgarte a invertir cualquier cosa y otra cosa que para ir desmitificando esto la gente dice, bueno, esto es una pirámide, me van a estafar porque han habido casos también, no directamente con el trading sino que a veces la gente relaciona con estos con estos aspectos de estafas y todo eso que personalmente como te dije yo también tenía ese mito o esa creencia en mi cabeza y por eso también uno como al inicio duda, ¿no? Pero después uno va viendo, va investigando y como tú dices, yo después de lo que tú también me incentivaste a esto he investigado en el mismo YouTube, yo no le satanizaría mucho al YouTube sino que hay que saber buscar también en el YouTube porque en el YouTube o en el Internet hay de todo, hay de todo, hay cosas buenas, malas, de todo, lo importante es contrastar información porque también hay escuelas y gente que hace trading y también tiene su canal en YouTube entonces hay diferentes y no solo en YouTube como tú dices, también hay escuelas, hay centros donde que te capacitan un año, seis meses, seis meses, un año, dos años para que tú vayas adquiriendo esta destreza de cómo invertir porque no es una cosa como que así de jugar sino que es prácticamente como una profesión, ¿sí? Y además también por supuesto es una vocación. Entonces en torno a esto un poco para retroalimentar lo que tú has dicho cuéntanos un poco cómo es ya en concreto en lo que tú andas, cómo te has formado, cómo has vivido ese proceso con Marco también que hace trading que tú has estado los dos están prácticamente ya viviendo de este aspecto. Cuéntanos un poco ese lado, ¿cómo es la gente? ¿qué podría hacer para incursionar en este aspecto? Bueno, si la gente quisiera saber un poquito más que se ponga en contacto contigo. Sí, que tú eres nuestro canal de comunicación y tú seguro les puedes orientar pero bueno, yo les voy a contar un poco la experiencia que nosotros hemos tenido. La verdad para nosotros también súper desconocido algo nuevo pero en realidad yo creo que cuando uno se casa y forma una familia siempre tiene metas en común, ¿no? Es, oye, comprarnos la casa, de pronto irnos de vacaciones a este lugar, entonces siempre teníamos sueños, lo que siempre nos movía fue, oye, cómo hacemos para ganar más dinero porque sin que el dinero sea lo más importante en la vida que para mí el dinero no es lo más importante es uno de los aspectos que más más tiempo te va a ocupar en tu vida entonces es necesario que le prestemos atención a eso y nosotros siempre decíamos ok, para vivir y para lo que hemos querido ya ganamos, ya tenemos un empleo, pero siempre queríamos un poquito más, buscar otras maneras de generar más dinero y en esa búsqueda de generar más dinero sin tanta inversión fue que apareció una escuela en línea que se llama Mastery Academy es una, es una, es, sí, como una universidad en línea que te enseña a hacer trading y es una, de hecho es una academia estadounidense ni siquiera es de acá entonces lo que haces tú es educarte a través de profesionales que ya tienen como cinco años de experiencia haciendo trading y hay gente que tiene resultados y bueno, como que es una comunidad que te enseña cómo hacer y tú te apalancas de las inversiones que ellos hacen y a medida que vas estudiando puedes ir ganando también ya plata porque no es lo mismo que tú inviertas solo así a la buena de Dios como que, ¿qué hago? compro, vendo y pierdas plata a que tú igual tengas un capital chiquito y chiquito te hablo de unos 100 dólares ¿no? en donde tú, donde tú con un profesional que esté invirtiendo cinco, seis mil dólares hagas lo mismo que él hace entonces nosotros la experiencia ha sido esa yo te puedo decir que en el día yo mi marco generamos en promedio unos 200 dólares al día ¿sí? de inversiones no todos los días se gana hay días en donde hemos perdido pero definitivamente el balance entre las ganancias y las pérdidas siempre es mayor y cada vez lo importante es que tú vas creciendo la cuenta va creciendo tu nivel de entendimiento de la habilidad va creciendo y con eso los resultados van mejorando para que una persona en promedio tenga resultados consistentes en trading depende ¿no? hay gente que aprende más rápido otros que se demoran menos más en nuestro caso yo he sido de aprendizaje medio lento mi esposo es súper bueno para eso pero lo que te digo es que mira yo he sido una mujer común y corriente y sin ninguna ningún atributo adicional y estaba ahí dándole 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 hasta que ya los resultados se dan entonces así es así es nuestra experiencia si es que ustedes quieren o tienen dudas y quieren a alguien que solamente les cuente de qué se trata le pueden contactar a Elvis y él les pondrá en contacto conmigo y yo con todo gusto o si no me pueden buscar en mis redes sociales aparezco como Tati Belen pesantes y me escriben un mensajito y con todo gusto les voy a poder ayudar chévere Belen muchísimas gracias por esas aclaraciones yo creo que la educación es el pilar de ese negocio bueno como no solo ese negocio sino en muchos campos si no te educas si no aprendes si no adquieres habilidades si no te concentras si no pones tus ganas si no tienes como que esas ganas de salir adelante esa vocación también como que te vas limitando entonces el trading es educación eso es eso es lo y esa educación te puede generar todo un sostenimiento económico haciendo estas inversiones en los mercados financieros internacionales y yo creo que es uno de los aspectos importantes porque ahorita en Ecuador estamos en una situación económica difícil muchas familias que no conocen este tipo de iniciativas y que de pronto nos pueden dar una cierta liquidez siempre y cuando por supuesto nos eduquemos yo nada más ya para cerrar no sé si algún mensaje final para ya culminar para no irnos muy largo y que la gente pueda ver este video en las redes bueno primero agradecerte a ti por esta oportunidad de darme para para conversar y compartir y segundo decirle a toda la gente que el futuro que que tú quieres construir siempre está al a la toma de una decisión probablemente hoy las situaciones por las que estamos pasando no son las mejores no solo en la parte económica probablemente en la parte familiar en la parte laboral no sé distintas cosas que nos puedan estar pasando pero definitivamente tú tienes la posibilidad de reversar todo eso de cambiar la situación porque mucha gente yo me doy cuenta que a veces te centras tanto en los problemas que has tenido en los errores que has cometido en el pasado que es como que tú anticiparas que tu vida es un fracaso por el resto de la vida que te toca vivir y apenas tienes 30 años o apenas tienes 50 años y mi mensaje es no pasa nada si es que hoy si tienes 15 20 30 40 y quieres cambiar el rumbo de tu vida decide hacerlo y se puede júntate con gente que jale al mismo lado deja de ver tanta televisión en donde solo hablan de problemas de malas noticias cambia por audios que te ayuden a pensar distinto a pensar mejor a pensar que la vida puede mejorar ve temas que te ayuden en tu crecimiento y decide vivir la vida que quieras y trabajar por la vida que siempre has soñado o por la vida que siempre has querido yo me doy cuenta que mucha gente se conforma con la vida y entonces se levantan a trabajar y ¿por qué trabajas? bueno porque todo el mundo trabaja no, o sea si estás trabajando hazlo y hazlo con todas las ganas pero que eso te lleve a un objetivo no sé el objetivo será para algunos casos pagarle la universidad a tus hijos otros casos viajar otros casos de hacer tu vida pero que pienses que siempre siempre en la medida que tú decidas tienes el control de que las cosas cambien y que las cosas mejoren para ti para tu vida y para las de tu familia así es Belencita muchísimas gracias por tu mensaje por la entrevista yo creo que ha sido enriquecedor alimentarnos de tus saberes de tus experiencias y de tus conocimientos porque digamos desde la vida se va construyendo teoría y desde la teoría también se construye la vida entonces tú te has formado te has educado sigues emprendiendo eres un ejemplo de una mujer emprendedora con tus niños con tu esposo que también está por ahí les mando un abrazo y un saludo a ustedes y te agradezco por esta entrevista que no sea ni la primera ni la última y podamos seguir conversando sobre otros temas en en las próximas en los próximos videos en las próximas entrevistas que podamos hacer o conferencias entonces más bien agradecerte Belén y ha sido un gusto gracias amigo un gusto de estar aquí contigo que Dios te bendiga gracias chao chao amigos y amigas hemos estado con Belén Pesantes un economista ingeniero en marketing y ligado también al coaching y a las a los mercados financieros internacionales para mí ha sido un honor estar conversando con ella y que difundir lo que es sus capacidades y sus aprendizajes en la vida cotidiana del campo de la economía y el marketing con esto me estoy despidiendo no se olviden de seguir en mis diferentes redes sociales en Facebook en Youtube en Instagram en Twitter también y de compartir este video para otras personas que les interese el mundo de la economía y el marketing pasen bien chao 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 la ecuatría y el marketing que les interese la ecuatría y el marketing Gracias.